Bueno, no podías de morir. Contarón, sí, sí. Sí, sí, no? Sí, sí. ¿Me llevo? Sí. Sí. Salud Zaba, ¿cómo están ustedes? Yo espero que excelente el día de hoy En este momento estamos en camino a la nieve Y nos encontramos en la región del Ñuble Localizada en el centro sur de Chile También conocida como la decimosexta región del país Esta limita al norte con la región del Maule Al sur con la región del Bío Bío Al oeste con el Océano Pacífico Y al este con la República de Argentina La cual se encuentra detrás de esas montañas que vemos allí Según investigué, es la región con menor extensión del país Al momento de esta grabación Y su economía se basa en rasgos variados Vinculados a la actividad agraria, pecuaria Silvícola Y por lo que observé, por lo menos en la parte de la precordillera Se apoya mucho mucho en el turismo Actividad muy golpeada en la zona desde hace ya un año Ya que desde el estallido social el pasado 18 de octubre Seguido de la pandemia El turismo ha bajado o ha estado prácticamente nulo en los últimos 12 meses Pero en este video les voy a mostrar un volcán que vimos en camino a la nieve En Chile hay más de 2.900 volcanes De los cuales 80, según expertos, registran actividad De hecho, el país registra el 15% de todos los volcanes activos en el mundo Así que hace honor como uno de los países que conforman el territorio del anillo o cinturón de fuego Y en el camino se puede observar el complejo volcánico Nevados de Chillán Y como podrán ver a continuación Logramos encontrar un paradero Donde nos estacionamos para observar mejor este complejo volcánico El turismo ha bajado El paisaje, como lo podrán ver, es hermoso Y aunque todo parecía tranquilo, realmente estábamos en alerta amarilla En este lugar, la última erupción relevante fue en el 2016 Según el Servicio Nacional de Geología y Minería Por lo que no nos sorprende mucho este pequeño pulso que vemos a continuación Esto no es nada comparado, por supuesto, al pulso eructivo Que dio lugar en abril de este mismo año en este mismo volcán Donde se produjo una explosión con emisión de cenizas Que alcanzó los 2.380 metros de altura Y que, por supuesto, mantuvo a toda la comunidad alerta Y a la expectativa y alejada de este pequeño complejo volcánico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!